Estamos en Calella y venimos a ver un Sirocco de sólo 40.000 kilómetros. ¿Qué os parece? ¿Seremos capaces de encontrar un Sirocco con sólo 40.000 kilómetros? Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo. Todo, todo, no tienen nada de especial. Por eso, lo sé todo. Mirad que hemos encontrado en un garaje de Calella. Un Sirocco del 86. Madre mía. Tenía un bello. Pues nada, tenemos este... Sirocco de 40.000 kilómetros. Tiene el cable de embrague nuevo. ¿Lo cambiaste tú? ¿Eh? Cable de embrague. Sí. Tenemos aquí el cable de embrague nuevo. Tenemos una pérdida por la tapa de balancines. Como la veis aquí. ¿Lo veis? ¿Lo has visto, no? Está todo lleno de aceite. Está todo lleno de aceite. ¿Ves por aquí? ¿Ves por aquí? Bueno, esa la tenemos de color. ¿Verdad? Tenemos una alarma cobra. No sé. Aquí ya nos falta toda la espuma. La parte del marco del vidrio está repintada. Ahí, mira. Porque aquí se está levantando la pintura. Mira. Si vienes por aquí, se está levantando y debajo hay rojo. ¿Lo ves? Aquí tenemos el típico adhesivo de patrocinio de las Olimpiadas. Es un coche de inyección mecánica. Lleva el motor del GTI de primera generación. No es de inyección electrónica. Y, por ejemplo, tenemos esto. Que ya se tendría que cambiar. A ver, vamos a ver el lado. Pues prácticamente podemos decir que es barro. Tenemos la carcasa del radiador. Aquí tenemos trozos de lo del capó. Pero aquí tenemos esto. A ver. Y nos encontramos una alarma típica de los años ochenta, ochentera. Desde aquí se desconecta la alarma. Luego, estos así tan bajos, pues siempre sufrían de pequeños golpes aquí en el escape. ¿Por qué no se lo puedes preguntar, no? Si lo compró nuevo. Sí, dice mi mujer que sí. Se lo compro con el toco de la doctoría. ¿Qué le tocó la doctoría? A ver, no te he dicho. Bueno. Nos encontramos que esto. Se le compro la doctoría en el ochenta y poco, ¿eh? Pues no te lo olvides. Le tocó un golpe ahí en el capo. A ver, vemos que ahí está dañado. En aquel lado. Y aquí también. Y allí le falta un tapón. Necesito sacar un momento para poder mirar ahí, si no te importa. ¿Dónde la despaquita? Como no se aguanta. Ah, aquí tenemos la placa identificativa del coche. Sería esta de aquí. La pata de cabra. Vamos a ver. Y luego el gato por encima. Ya, pero vale. Esta rueda no es la suya. Esto lleva un patín. Entonces tu suegro debía comprar una llanta. Aparte. Por eso no... Por eso no entra. Vale, pues... Ahora lo volvemos a poner como estaba. Tenemos esto que lo han intentado reparar. Aquí falta el tirador. Esto sirve. Se estira desde... Se aprieta... Y se bajaría la butata. Y se bajaría la butata. Debajo está súper bien. Debajo está súper bien. Y ahora las gomas están para cambiar. Evidentemente por la edad normal. Bueno, vamos a ver el interior. Para tener 30 años se puede considerar que está en buenas condiciones. Es un coche que marca 42.000 kilómetros. Es un coche que marca 42.000 kilómetros. Vamos a ver... 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 ¡Gracias! Bueno, pues arranca bastante bien, pero se le ve bastante de gaste para 40.000 kilómetros. Este tipo de moquetas huele bastante a humedad, ya que se están deshaciendo los asientos. Aquí terminamos la revisión, este es Hiroko del 86, 40.000 kilómetros y ya podéis ver vosotros lo mismo. Bueno, pues nos marchamos de Calella con mal sabor de boca, 2 y cuarto. Tenemos otra verificación en Tarragona, nos vamos con muy mal sabor de boca, no ha sido posible. Y os doy la conclusión al final del vídeo después de verificar el otro coche a ver si hay más suerte. Pero todos los coches que estamos verificando últimamente están todos fatal, o no corresponden, o hay problemas extravagantes. Estamos ya en una situación que es muy difícil seguir verificando y darle todas estas noticias a la gente. Nos vamos para Tarragona. Estamos en Tarragona, en las montañas de Tarragona, verificando este Audi 3,2 que lleva el motor del Golf R32, pero ya nos encontramos con algunos percances. Portaplaca roto, rejilla rota, aleta de guaste negra con mal encaje, vemos aquí que es negro, aquí abajo, aquí abajo está mal encajada también. El espejo también tiene un golpecito. Las gomas están sueltas y aquella deformada. Y aquí nos encontramos esto dañado. También nos encontramos esto dañado. Aquí tiene un bollo. Todas las llantas raspadas. Discos para cambiar. Discos para cambiar, mal encaje. Y también vemos este faro que no encaja bien. Ahora vamos a esperar al propietario a que nos traiga la llave y nos lo miremos. Parte inferior. Es un coche nacional. Si te fijas aquí lleva esto nuevo. Esto del trapecio, eso es nuevo. La coma. Bueno, toda la pieza. Tenemos más de 60 en esto. Ya, pero porque tiene muchas tiendas Aircraft. Nosotros vamos a la de Samboy. Aquí hay dos. Sí, aquí está la central. El clave es de Tarragona. Sí. De Reus más bien. No. Bueno, la vista salió. La primera fila que tuve fue en Bonavista. El jefe es amigo de mi padre. Son tres hermanos. Pues estamos probando un Audi A3 147 mil kilómetros. El 3,2. El motor del R32. Y vamos a hacer la prueba dinámica. El coche ha tenido un golpe delantero. Tiene la luna sustituida. Tiene bastantes cosas dañadas y luego todo lo típico del grupo VAC como estas cosas. Ya se despintan. En cambio este lo tiene perfecto. Vamos a salir a probarlo. No tiene el líquido de la caja de cambios. Entonces tienes esto quemado de un cigarro. 10 kilómetros. Bueno, recitinado. Está perdido. ¿No está grande? Perdido. Está roto de un puñetazo Tenemos un ruido interior brutal A ver, para y arranca, salen todos los testigos No sé si se podrá oír Yo creo que sí Hasta se les va a mover el televisor Como ya sabéis, esto se prueba despacio Está de tipo de cajas Se nos mueve la rueda esta Supongo que tendrá las rótulas mal Es impresionante ya el calor Vamos a probar a ver si va al aire Vamos a dejarlo así Al salir nos ha pegado una leche Está pues todo a tirarnos Estoy probándolo Pega unas lechas al cambio Esta se va a poder Si eres borracho se te puede ir a espastanigar el coche Se va tanto para derecha como para izquierda No va recto, vamos Voy a probar una carretera recta Si, eso es lo que van a decir Pero bueno, a mí me da igual Yo ya lo veo Ya se nota que no va recto Ya notas que el coche está de fuerza Para la izquierda, para la derecha Con el clac, clac, clac que hace de juego Mira Se va para la derecha Cuando giramos ya se oye el ruido a fricción Esto es un perro rabioso Bueno, mira como está tan bien gastado Vibra todo el coche cuando le aceleras Soportes de motor, cambios De todas un poco No se aguanta Mira No se aguanta Tiene algo que no está roto La goma del pedal está rota Yo decía que es lo que se me mueve Mira El freno sube súper para arriba Súper gastado Esto que se queda como en punto muerto No responde Es que la dirección tampoco vuelve bien Bueno, pues Ahora cuando nos vayamos Os doy la conclusión Vamos a devolver las llaves Vamos a probar el De hecho este de atrás No va Tiene una especie de cerradura Está roto Esto está desmontado Esto del suelo también está desmontado Mira La goma está rota El suelo también Está desmontado Todo Esta pieza se cae No sé qué le pasa No lo lee No lo lee No tiene navegador Esta es la guantera No se caiga También está partida de ahí Mira Está desmontado Está partida ¿La ves ahí? Sí Y de aquí también está desmontado Todo Lo han intentado reparar Como han podido Blancompadre Vamos A volver a pasar la máquina Vamos a hacer la prueba Antes nos salían bastantes cosas Vamos a ver ahora La columna de dirección Cuadro de instrumentos La puerta Puerta trasera derecha La que nos ha fallado antes Vale Pues todo lo que nos ha salido antes Que es todo esto Sigue estando A ver Qué nos dice el cuadro de instrumentos La unidad de control Del cuadro de instrumentos Está mal Vale Quito el contacto No te aparece el fallo motor Está tapado No aparece el fallo motor No tiene Esto porque tiene fallo ¿Y ABS tiene? ABS, Airbag ABS, sí Airbag Airbag No lo veo No está tampoco No está Gafas de yeso No vamos De hormigón Vale Pues Se lo voy a explicar Al propietario Pues no sé Igual se lo debería devolver ¿Por? Ha manipulado el cuadro No sale el fallo del motor No se enciende la luz No hace el check No sale la luz del airbag Tiene los mismos fallos que tenía antes Me los vuelve a sacar todos La caja de dirección Pues mira Se hace un clank, clank, clank Va a matar Se le lleva a tu mujer Se le parte la dirección Da un fallo en el módulo de la dirección Mira, cuando tú le das contacto ¿Dónde está la luz? La luz de fallo Y la luz de la erba ¿Dónde están? Sí, verdad Y luego además Marca manipulada el cuadro Unidad de control Control de instrumentos O se lo devuelves O al que se lo vendas Va a tener un bollo Pero Pero bueno Aparte la caja Cuando sales Mira que se lo dije Porque vi esto Que estaba roto Después de comprárselo Lo vi que estaba roto Pero bueno Podría haberse roto de un golpe Un puñetazo Y cuando sale la caja Sales despacio Pega unas leches Que no veas ¿Cómo se llamaba la chica? Se me... Ay, chico, se hace la minucía Bueno Nosotros nos vamos No creo que te lo compres Gracias por dejárnoslo ver Sí, tranquilo Ya sabes lo que tiene Sí Y ahora pues Se lo cogí y se lo devolví ¿Qué quieres que te diga? Volte Cuadro manipulado Caja mal Caja de dirección Toma tu mierda de coche A quien se lo venda ¿Quién se lo has cogido? A quien se lo venda Va a ser jugo Y da igual Eso no se lo ha hecho tú, ¿no? No te has hosteado, ¿no? Ella sabrá si se ha hosteado, ¿no? ¿Y quién se lo ha reparado? Que la ha borrado hasta las luces ¿Y si voy al taller? ¿Al que...? Pero tú porque tienes que ir A calentarte la cabeza Si a ti no te han reparado nada Porque como el vecino de mis padres No te has dado las colegiones Que lo tengo todavía Más razón todavía Mira su Mira, mira, otra de su Recógelo, venga No, no, pero que a ver Que yo no me meto, ¿eh? Que esto pasa todos los días, ¿eh? Venga, recógelo Está mejor el golf ese que llevas Que este O bueno, lo dejamos aquí, ¿no? La conclusión de estos dos coches que hemos visto en el mismo día Es que si compras sin verificar y sin conocimientos Te la pueden colar por cualquier lado Y como habéis visto, el Audi Pues estaba fatal Y el Siroco Pues no sabemos si le habían cambiado el cuadro Pero a nuestro entender El coche no tenía los kilómetros originales Y si os gusta lo que hacemos Suscribiros Que algunos ya lo están haciendo Y otros lo tenéis que hacer pronto Y también nos podéis seguir en las redes sociales Como mundoyip.es Tanto en TikTok Como en Instagram Como en nuestra página web O escribirme un correo a Santi Arroba MundoJip Y agradeceros a los 60.000 suscriptores Que nos seguís Muchísimas gracias a todos En todos los países donde nos seguís Y que sepáis Que si necesitáis cualquier cosa del mundo allí Como mucha gente lo ha utilizado Me enviáis un WhatsApp o un correo Os queremos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!